Tú me apresionabas, mientras creía que la vuelta no se daba Esa que te daba sin sabores, en cada escena vinculaba la soledad A la que puedo decirte lo que me decías, pa' que llorara cuando tú te divertirías Esa es la que tenía mucha voz, en la herida donde la llevaba a los pedazos Esa se canso en los fracasos, en la herida donde la llevaba a los pedazos Esa es la que tenía mucha voz, en la herida donde la llevaba a los pedazos Esa se canso en los fracasos, en la herida donde la llevaba a los pedazos Esa se canso en los fracasos, en la herida donde la llevaba a los pedazos Esa es mi gente Con quien Pueco dice Here we go La misma que prometiste Ya se canso De tu falta de querer En cada hombre que un día acabó Con lo que sentía que era en el pasado Y fue una víctima más De quien ha borrachado ¡Eso es! ¡Sí! ¡Eso, hecho! ¡Eso es! ¡Eso es! No supiste agradecer Que me estás repitiendo Súplica te devolver Esa mujer A la que te distingue Esa mujer Ella dice que no Yo no te puedo creer Esa mujer A esa mujer no se trata mal Esa mujer la trata bien Si no te voy a dar esta candela Bueno, seguimos por ahí De nuevo, muchas gracias por estar aquí presente Thank you guys so much for being here today Thank you for the Asilia Columbus for supporting such beautiful Latin music Bueno, como te dije Es una bendición estar aquí Es una bendición No Es una bendición estar aquí Y hay que Gritar de que mi alma Es feliz Mi alma no llora Por eso le canto esta canción Sing this song for you It's called Mi Anda Ya No Llora For all of you today Here we go Hoy mi gente voy cantando sin tener mi corazón Si me intento animarles con mi ritmo y mi sabor Pronto sube el escenario En el juego pido promoción Al marcar en nadie Me siento de lo mejor Mi alma ya no llora Mi alma ya no llora Si yo soy toda la hora Mi alma ya no llora Si la vida es tan sabrosa Mi alma ya no llora Si yo soy toda la hora Mi alma ya no llora Si yo soy toda la hora Y sabrosa, aunque nos toque vivir Los desnales y sin mi tiempos Alguien es tanto feliz Haciendo lo que más quiero La vida no es fácil Por eso mi alma antoja Esa esa les traigo a ti Para ganarles a alguien a soplar No hay gente que voy cantando Siempre nadie conocí Siempre intentan por un malo Escobre mi ritmo y mi sabor Con deseo de ser malo Mi nuevo día de emoción Ay, nunca en mi calendario Me siento de lo mejor ¿Cómo dice tu hijo? Mi alma ya no quiero dar Si gozó tan ahora Mi alma ya no quiero dar Si la vida es tan sabrosa Mi alma ya no quiero dar Si gozó tan ahora Mi alma ya no quiero dar Si la vida es tan sabrosa Aunque nos toque vivir Los desnales y sufrimientos A mí les canto feliz Haciendo lo que más quiero La vida cuesta sufrir Por eso mi alma no llora Me siento de lo mejor La vida cuesta sufrir Y la vida cuesta sufrir Mi alma ya no quiero dar ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 para las mujeres las jovencitas donde están las jovencitas están por todos lados están por todos lados esta canción va dedicada no solamente a las mujeres pero a los hombres que nos tratan bien que no son infieles y para las jovencitas recuérdense no le de a ningún hombre o mujer maltratarte no lo mereces encuéntrate un amor que te deje soñar y volar así que para todos ustedes esta canción que se dice se titula el hombre que me ama vamos con escuchen bien el hombre que me ame tiene que saber que me gustan las flores y los besos que me gustan las caricias por toda mi piel o acepto a mi maltrato o acepto a mi maltrato ni violentos que lo mismo quiere que sea fiel que te deje soñar y te deje soñar y te deje soñar y te deje soñar y te deje soñar ç y te deje soñar y te deje soñar y te deje soñar iy y tempr我 eso no importa el hombre que me ame me encontrará en ti los besos que necesitas su boca que me ame que me ame que me encontrar mi amor, mi mamá, mi chico sueña a su lado y que me amas en ti que me amas en ti que me amas en ti tampoco se ponen juntos ni maltrado ya hay que entender que conmigo tienes que ser fiel que conmigo me acaso margar mi pena y llanto ya hay que entender que cuando yo entrego en mi querer es para siempre que el amor que yo le da ya hay que entender que conmigo tienes que sentir que conmigo me acaso margar mi pena y llanto ya hay que entender que cuando te agrego en mi querer es para siempre tu amor que yo le da meantería ¿Vale? El hombre que me ame, tiene que ser, tiene que ser para mí, y que me trate con dulzura, y que no sea su locura. El hombre que me ame, tiene que ser, la persona que me entienda, y que siempre sea vivo, yo detesto de mi fin. El hombre que me ame, tiene que ser, tiene que ser, el hombre que me deje soñar, y me da soñar, tiene que entender, que conmigo tiene que ser fiel, que conmigo traje su agilidad, y verá mi llanto. Y hay que aprender, y cuando no creo que quiere, es recibir tu amor. El hombre que me ame, tiene que ser, la persona que me ame, tiene que ser, la persona que me ame, tiene que ser, la persona que me ame. Yo soy latina Así es Esta próxima canción que también han lanzado Esto es para ustedes especial Se llama Mujer Latina Pero antes de empezar esta canción Quiero que aquellos que tengan su bandera Sácanla en alto Porque esto va para las mujeres